Una de cada 10 personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1.90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable, saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones para el Desarrollo. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el resto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza de Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. En 2020, el lema de la campaña se centró en conseguir una verdadera justicia social y medioambiental, teniendo en cuenta a las personas más pobres como impulsores de cambio, escuchando sus opiniones y valorando sus contribuciones. La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrentan actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica, se trata de un fenómeno que comprende la falta de capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades. Nora González, Noticias 12.